El presidente de Rusia, Vladimir Putin, consideró que los intentos de algunas fuerzas de Estados Unidos de empeorar aún más las relaciones bilaterales son un gran error, por lo que abogó por normalizarlas lo antes posible. Consideramos y tratamos a Estados Unidos como a una gran nación soberana, con la que queremos establecer buenas relaciones de socios. El resto son mentiras e inventos contra Rusia, declaró Putin en el marco del Cuarto Foro Internacional del Ártico, celebrado en la localidad rusa de Arganwelsk. Para Putin, los intentos de arruinar las relaciones entre ambos países se asemejan a los sucesos de la década de 1960 que devinieron en la crisis de los misiles en Cuba. Sobre la presunta injerencia de Moscú en las elecciones presidenciales en Estados Unidos, Putin negó una vez más que Rusia haya intervenido para lograr la victoria de Donald Trump a la presidencia. Putin expresó su disposición de reunirse con su colega de Estados Unidos en el marco de la cumbre del Ártico, que podría tener lugar en Helsinki, capital de Finlandia, Notimex.